Israel es el país que está más cerca en lograr la llamada inmunidad de rebaño. Las claves del éxito de su campaña de vacunación son tres. Es una nación pequeña, tiene un sistema bastante depurado en todo su territorio y ha desembolsado la mayor cantidad de dinero por las dosis. Es un reportaje especial de nuestro compañero Alberto Tinoco Guadarrama. Israel es el país que más ha pagado por la vacuna de Pfizer y BioNTech, pero también es el que más vacunas ha administrado a su población. Más de 5.2 millones de personas en Israel han sido vacunadas contra el COVID-19. Casi el 60% de su población y 4.3 millones han recibido ya la segunda dosis. El 90% de su población de adultos mayores ya está protegida. 20% de la población de origen árabe que vive en Israel ya está vacunada. Y 110.000 palestinos que trabajan en Israel pero que viven en territorio palestino también han sido vacunados. En este momento ningún otro país en el mundo tiene un mejor sistema de vacunación que Israel. Somos un país muy pequeño y eso es importante cuando hablamos de las vacunas. El Distrito Federal mexicano tiene más población que todo el Estado de Israel, que somos 9.3 millones de habitantes. Hein Rafa Lofsky forma parte del equipo que implementó el exitoso sistema de vacunación en Israel a través del MAG en David Adon, que sería el equivalente a la Cruz Roja Mexicana. Nuestro gran desafío es que tenemos todavía 1.6 millones de personas que tenemos que vacunar. Israel comenzó su campaña de vacunación hace poco más de tres meses con 400 sitios en todo el país. Nos estamos acercando a la comunidad y no esperando solamente que las personas lleguen a recibir la vacuna en los sitios fijos. Además de los centros hospitalarios, la vacunación en Israel se realiza en las llamadas cajas de seguro médico o Kupat Holim, que se han convertido en una de las claves del éxito de la vacunación. En Israel tenemos un seguro médico obligatorio. Todas las personas, 100% de la población, tiene una cobertura en Kupat Holim. Kupat Holim es la prestadora de la atención médica, que tiene acceso a la población, tiene una ficha médica electrónica, tiene un despliegue en todo el país y lo más importante es que esta entidad está acostumbrada a vacunar a personas. Además, se incorporó a la campaña de vacunación a los socorristas del MAG en David Adon. No teníamos las enfermeras para vacunar y queríamos vacunar rápido. Y llegamos en el punto tope del operativo a vacunar 200.000 personas al día. Y la única forma de hacerlo era darle la autorización a los técnicos de medicina de urgencia del MAG en David Adon que pongan las vacunas. Ante la disponibilidad de la vacuna, la campaña se amplió a mayores de 45 años e incluso a jóvenes de 16 a 18 años. Y se entendió que si no le permitíamos a los jóvenes retomar clases presenciales no iban a tener un bachillerato y iban a tener una generación que no iba a entrar a la universidad. Desde hace tres semanas, la campaña de vacunación contra el COVID-19 se amplió a toda la población en Israel. Hoy, Israel podría estar más cerca que cualquier otro país en el mundo de dejar atrás los contagios y las hospitalizaciones, los cubrebocas y la distancia social. La etiqueta verde es la prueba que ya estás protegido contra el coronavirus y eso te da la posibilidad, por ejemplo, de entrar a un restaurante, entrar a un concierto, entrar a actividades deportivas. Pero a pesar de los avances, en Israel saben que aún es tiempo de cantar victoria. La gran pregunta que todos nosotros tenemos es por cuánto tiempo la vacuna es efectiva. Y en este momento, no lo sabemos. Alberto Tinoco Badarrama, Noticieros Televisa.